Buenos días a todos, muchísimas gracias por seguirnos en directo desde vuestras casas y también aquí en la oficina. Bienvenidos a la presentación del índice 60 de Manpower Group, que como sabéis alcanza nada menos que 20 años consecutivos de estudio, análisis, perspectivas y también alguna propuesta interesante luego tenida en cuenta sobre el mercado laboral español y por tanto de la economía. Mi nombre es María Sánchez y hoy seré un poco la conductora de este encuentro, que por cierto también tiene novedad porque es el primero que hacemos ya por fin, también con compañeros de la prensa acompañándonos en directo. Muchísimas gracias por eso. Para todos los que estáis aquí y los que estáis en casa, recordaros que al término de la sesión tendréis oportunidad de hacer preguntas a todos nuestros invitados, fundamentalmente al profesor Olivier, autor y director de nuestro estudio, y también a María José Martín, que hoy va a cambiar el nombre María José, directora general de Talent Solutions Right Management de Manpower Group. Tenéis la agenda delante, la habéis visto, sin embargo quiero recordaros que hoy contamos, como decía, con María José Martín, nuestra directora general de Talent Solutions, pero también de nuestra oficina NextGen. Contamos con María Tosca, directora de Empleabilidad de la Cámara Comercio de España. Por cierto, muchísimas gracias Cámara de Comercio de España por acompañarnos hoy aquí. Por supuesto, contamos que ha hecho un esfuerzo tremendo para venir también de Barcelona. Muchísimas gracias profesor Olivier, Josep Olivier, catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona y desde hace 20 años nuestro director del estudio. Y con gran honor contamos también con la secretaria general de FP, Clara Sanz. Muchísimas gracias por acompañarnos físicamente también. Ella será la encargada de dar la apertura al evento. Querría dar paso, no obstante, la única persona que hoy no tenemos la oportunidad de tener aquí en el espacio, a nuestro presidente para España, Portugal, Grecia e Israel, Raúl Grijalva. Lamentando mucho, no puede estar con nosotros, pero desde luego nos da la bienvenida. Muchísimas gracias. Buenos días. Buen día desde aquí, Oporto, en Portugal. Gracias a todos por vuestra participación en este índice MAPA 1,60. Que como todos los números redondos solemos hacer una parada, un análisis y una proyección de cuál es la situación del mercado del empleo en nuestro país. Y además en un componente, en este caso también muy europeo, en el contexto del plan de recuperación, transformación y resiliencia, crítico también en los próximos tres años para nuestro país. Bueno, es verdad que contamos hoy con un plantel de lujo. Yo creo que vamos a aprender desde cuáles son las grandes soluciones que desde el Ministerio de Educación y a través de ClaraSANF han trabajado muy duro en los últimos meses para dar a luz recientemente aprobada esta nueva ley de la formación profesional que viene a cubrir, como veremos posteriormente, una parte importantísima del gap que teníamos en nuestro país. Y ese refuerzo creo que va a ser tremendamente crítico. Y luego también veremos la posición de las grandes empresas, de las compañías medianas y pequeñas a través de la Cámara de Comercio de España, de María, que también nos dará su visión junto con la de María José. Por supuesto, profesor Libé, 20 años, hemos hecho de este índice hoy una referencia absoluta en España a través de los casi 60, incluido el de hoy, que hemos podido contemplar. Y hemos puesto este marco desde principios de años, ¿no? ¿Cuál es el futuro del empleo y cuáles son los empleos del futuro? Porque creíamos que la situación post-pandémica, desde luego, requería un análisis más holístico, con distintas situaciones estructurales y que al mismo tiempo también tenemos otras más coyunturales. Y me pongo un ejemplo que me parece relevante, ¿no? Probablemente hoy estamos asistiendo y lo estamos viendo cada día, ¿no? A una transformación inédita en la mayoría de los sectores en relación a transición tecnológica, digital, pero también a una transición verde, a una transición ecológica. Eso está haciendo o va a hacer, ya está sucediendo, como estamos viendo en el sector automoción, donde tenemos claros ejemplos de estas dos grandes transformaciones adicionales a los retos que ya tenían, ¿no? Y al mismo tiempo, cómo esto va a impactar en millones de personas, puesto que la mayoría de los puestos de trabajo van a requerir capacidades, habilidades y conocimientos distintos, ¿no? De ahí que el reto que tenemos como país, desde un punto de vista institucional, empresarial, esta colaboración público-privada, ¿no?, de la que veníamos hablando durante mucho tiempo, yo creo que hoy es más crítica ni que nunca. No podremos responder a los casi más de un millón de empleos que tenemos previsto crear en este país, fruto de estas inversiones, ¿no?, en tecnología y en digitalización y en economía verde, si no contamos con las capacidades, las formaciones, el upskilling y reskilling necesario para que ayudemos hasta a los millones de personas en España a hacer esa transición, ¿no?, desde el punto de vista también de su empleo, un empleo de calidad, un empleo digno, un empleo con proyección de futuro. Tenemos muchas paradojas que hemos ido narrando a lo largo de estos últimos, yo diría, 18 meses, por pandémicos, ya anunciamos que recuperar el empleo perdido nos iba a costar casi dos años, en eso estamos, pero al mismo tiempo tenemos ciertas paradojas estructurales en España que simplemente voy a nombrar. Hemos asistido en los últimos 10 años a una terciarización prácticamente sin precedentes, hoy casi el 75% de todos los puestos de trabajo están ligados al sector terciario, servicios, y veníamos de 60 hace 10 años. Un segundo cambio estructural importantísimo para poner en contexto de este índice hoy es que seguimos teniendo la tasa de paro de desempleo más importante de nuestro entorno europeo, con casi el 15%, ¿vale? Y cuando nos vamos a los jóvenes seguimos estando en torno a 30-40% de tasa de desempleo. Al mismo tiempo, y este es un dato nuevo que probablemente no conocéis, hoy casi el 65% de las compañías en España está declarando un desajuste de talento como jamás lo hemos tenido, es decir, las nuevas puestos de trabajo, las nuevas capacidades y habilidades que requieren, bueno, cuando vamos a encontrar y a buscar el talento, quedan ciertamente en muchos de los casos vacantes. El dato mundial lleva creciendo 15 años consecutivos, ¿vale? En algunos países este ratio de desempleo, de desajuste de talento ya alcanza el 70 al 80% y de ahí que esa paradoja de un desempleo todavía importante en nuestro país con ciertos colectivos de jóvenes y al mismo tiempo miles y miles de compañías que no tienen la capacidad de incorporar personas con el talento, con las habilidades y las cualificaciones necesarias, bueno, pues hace urgente que hoy, bueno, pues pongamos soluciones, ¿no? Y yo creo que este índice MAPA Group 60 también va a formar parte de esas soluciones. Adicionalmente, como decía, el envejecimiento de nuestra población, presentamos hace escasamente dos meses el índice MAPA Group Senior, donde dimos a una proyección a 15 años cuál iba a ser el impacto, ¿no?, de casi millón y medio de personas que van a jubilarse en los próximos 15 años, que tiene una cualificación media, técnica, importantísima, y que al mismo tiempo no tenemos, en ese millón de empleos que sepamos a crear en los próximos tres años, no tenemos la capacidad de poder estar seguros que tenemos un reemplazo, ¿no?, crítico en cuanto al número de capacidades, número de puestos, habilidades necesarias, tanto las HART, las que llamamos competencias más ligadas al puesto de trabajo, como las SOB, las sociales, las que consideramos que en estos momentos son críticas, máxima, además, en un contexto de trabajo híbrido, ¿no?, del trabajo en remoto, que va a hacer, desde luego, más, impulsar, de cierta manera, también, ¿no?, algún reto adicional a los que tenemos. Bien, yo creo que las soluciones son múltiples, pero hoy esa combinación de desempleo y de ese ajuste de talento hacen, ¿no?, que todo lo que tiene que ver con encontrar capacidades, habilidades de los nuevos puestos que se están creando, de los puestos del futuro en el empleo, pase hoy, ¿no?, con contar con las herramientas adecuadas, con las inversiones adecuadas, tanto desde el punto de vista empresarial como desde el punto de vista institucional, ¿no?, de ahí que esta alianza por la formación profesional, ¿no?, que ha impulsado el Ministerio de Educación, la persona de Clara Sanz, para nosotros sea hoy uno de los elementos más críticos y, por eso, animo, ¿no?, a las cientos de compañías que hoy estáis aquí, en este índice Mapa Group, os animo a que forméis parte de esta alianza, creo que esa colaboración público-privada será crítica. Veremos ahora con un poco más de detalle, ¿no?, cómo esa formación profesional es una formación profesionalizante, modular, con capacidad de reconocer, ¿no?, títulos de reconocer experiencia y ahí que, bueno, creamos que hoy puede ser un reto en protección. De ahí que quería dar paso a María y a Clara Sanz, donde yo creo que responderemos con bastante certeza a los retos a través de esta nueva ley de la formación profesional. Gracias, María. Millones de gracias, Raúl. Y un saludo, bon día, para Portugal. Gracias. Gracias. Como bien anunciaba el presidente, me gustaría dar paso, por favor, a Clara Sanz, secretaria general del Ministerio de Educación, secretaria general de FP, del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Millones de gracias. En primer lugar, a Manpower por invitarnos al Ministerio de Educación y Formación Profesional a participar en esta presentación para nosotros, importantísimas. Muchas gracias a su presidente, a Raúl. Buen amigo, además de persona con la... Perdón, me dicen que me quité la mascarilla, toda la razón. Insisto, muchas gracias también a Raúl, que como decía, es buen amigo, además de la colaboración tan estrecha que estamos teniendo entre el Ministerio y Manpower. Bueno, es fundamental. Los análisis de Manpower, efectivamente lo comentaban ahora, son uno de los referentes que tenemos y el que vamos a escuchar hoy, que va a presentar el profesor Oliver, desde luego tiene que ver con un elemento nuclear, diría yo, de todos los retos que tenemos ahora mismo como país por delante. Y es ver cómo ajustar el mercado laboral, cómo va a evolucionar y cuáles son los empleos del futuro y cuál es el futuro de los empleos, porque realmente el empleo no se va a percibir, no va a ser aquel que todos hemos conocido hasta ahora. Nos vamos a enfrentar a una nueva realidad laboral y en un contexto absolutamente global donde siempre hablamos de la cuarta revolución industrial, por cierto, una revolución industrial que efectivamente tiene que ver con la digitalización y la sostenibilidad, pero que yo me atrevería a decir que es la revolución de las competencias y del conocimiento. Por tanto, el posicionamiento como país de la economía y el posicionamiento de cualquier persona a título individual en el mercado laboral dependerá de sus competencias y sus cualificaciones. De ahí que, insisto, la cuarta revolución industrial es la revolución del conocimiento, de las competencias. Y esto se ha visto acelerado por una situación, como nos van a explicar, que es la crisis de COVID-19, con lo cual una evolución que necesariamente iba a ocurrir lo que ha hecho ha sido comprimirse en el tiempo. Y hemos de dar respuestas mucho más rápidas a un contexto que ya de por sí cambiaba rápidamente, ahora mucho más. Para transformar esta realidad tenemos que tener tres elementos claros. Por una parte, el diagnóstico, que es lo que está pasando. Por otra parte, tener un plan para ajustarnos a las nuevas necesidades. Y por otra parte, recursos. En realidad, en formación profesional, lo que nos encontramos es con una tormenta perfecta. Es decir, de las crisis siempre al final hay que buscar el punto positivo. Y el punto positivo es que tenemos el diagnóstico absolutamente identificado y al que va a contribuir lo que vamos a escuchar hoy. Tenemos un plan para modificar las alteraciones que tenemos en nuestra realidad formativa. Y tenemos recursos, que en otras ocasiones probablemente no ha habido. No me voy a entretener demasiado en el diagnóstico porque no quiero quitar demasiado tiempo. Pero efectivamente, Raúl, el presidente, planteaba que en España tenemos una estructura formativa absolutamente desajustada, que no se corresponde para nada con la estructura formativa que ha de tener cualquier país desarrollado. Necesitamos ampliar la parte de las cualificaciones intermedias, que son realmente el músculo de la empresa para llevar a cabo proyectos y adaptarse a las oportunidades que plantea la digitalización y la sostenibilidad. Y sin embargo, en España, esa parte que debe ser la más gruesa es la más limitada y es la que se corresponde con las titulaciones de formación profesional. Y al mismo tiempo, también lo planteaba el presidente, las empresas necesitan profesionales que no encuentran. Por tanto, hemos de hacer posible que las dos cosas confluyan. No podemos mantener un desempleo en las tasas que tenemos y mantener puestos de trabajo que no se cubren por falta de cualificación. Aquí he de decir algo que no a menudo decimos, y es que efectivamente con las tasas de desempleo, tanto general como juvenil, que tenemos en este país, la tasa de desempleo entre los titulados de formación profesional está en torno a un 7%. Es decir, que baja en seis veces la tasa habitual, la tasa general. Por tanto, es una evidencia absolutamente objetiva que la formación profesional es la puerta al empleo, es la puerta a empleos estables y con salarios con una enorme proyección. Sin embargo, frente a eso nos encontramos con que en nuestro país tenemos una baja tasa, en primer lugar, de estudiantes que eligen formación profesional y, por tanto, ese esfuerzo que llevamos haciendo varios años para convertir la formación profesional en una vía de éxito, en una vía de primera, una vía de oportunidad, que abre oportunidades tanto al mercado laboral como a la continuidad en los itinerarios formativos, porque se puede llegar hasta donde cada uno quiera y ponga sus expectativas. Y tenemos pocos estudiantes en formación profesional frente a una situación proyectada en la que la mitad, al menos, de los empleos que se van a ofertar van a requerir esa cualificación intermedia. De ahí que sea tan importante formar a la población. Evidentemente no podemos quedarnos solamente con los estudiantes y ahí el esfuerzo de la formación profesional en transformar radicalmente, en revolucionar, diría yo, el sistema de la formación profesional. Ya no podemos funcionar con un sistema en el que, por una parte, se forma a los jóvenes, como en aquella época en la que en un periodo inicial de nuestra vida nos formábamos y luego se nos permitía continuar durante toda nuestra vida profesional, porque ahora ya eso ha dejado de existir. No podemos seguir haciendo lo mismo para una realidad que ha cambiado. Ahora nos tenemos que plantear la formación a lo largo de toda la vida. Ningún trabajador continuará manteniendo su empleabilidad si no se sigue formando. Y aquí hay que decir que en España también tenemos un déficit en eso. El Foro Económico Mundial nos coloca en el puesto 61 en cuanto a formación en el trabajo. Que no es, por tanto, partimos, la única ventaja es que partimos de un puesto tan atrás que tenemos mucho camino por recorrer. Hay que decir que también estamos en el 64 en retención del talento. Por tanto, también algún esfuerzo, todos tenemos que hacer esfuerzos. Es decir, que el diagnóstico, y vuelvo a lo que comentaba, lo tenemos claro, tenemos claro el plan, cómo hemos de cambiar esta realidad y ahí llevamos trabajando en el plan de modernización de la formación profesional, por una parte, y por otra parte, en el nuevo proyecto de ley de ordenación e integración de la formación profesional que acaba de llegar, acaba de aprobarse en Consejo de Ministros y acaba de llegar para su tramitación parlamentaria al Congreso de los Diputados. ¿Qué es lo que pretendemos hacer? Pretendemos convertir este sistema, lo apuntaba antes, en un sistema que acompañe a la persona, que ponga a la persona en el centro del sistema para facilitarle el acceso a una formación profesional absolutamente profesionalizante, cualificadora, muy ajustada a las necesidades del mercado laboral en cualquier momento de su vida. Y para eso lo que hemos de hacer es, por una parte, flexibilizar la formación de manera que, insisto, cada persona pueda formarse en aquello que necesita sin necesidad de hacer formaciones innecesarias en cada momento. Y para eso la ley lo que plantea es una serie de grados en la formación, pero todos con solución de continuidad, de manera que aquella persona que opte por una formación de dos años, podrá hacer los dos años, pero también podrá hacer una formación de 30, de 50 horas, lo que llamamos microformaciones, pero todas ellas serán acumulables, aceleritables, de tal forma que formen parte de la mochila formativa de cada trabajador. Eso permite, por una parte, empoderar a los trabajadores, porque han de tener reconocimiento de lo que hacen y deben ir pudiendo sumar a lo largo de su itinerario formativo, pero también empoderar a las empresas porque les permite poder acreditar aquello que sus trabajadores saben hacer. Otra de las cosas que nos preocupan y que la ley viene a resolver es una carencia fundamental y es que prácticamente la mitad de los trabajadores, de prácticamente la mitad de la población activa, no cuenta con una acreditación de sus competencias profesionales que ha adquirido no por una titulación, sino por la experiencia profesional. Este dato es algo que ningún país puede permitirse, porque deja en una situación absolutamente vulnerable a todos los trabajadores que están en esa situación. Por tanto, la apuesta por acreditar las competencias que se han adquirido por otras vías y especialmente por la vía de la experiencia profesional es algo que debe incorporarse al sistema de formación profesional y así lo hace la nueva ley. Creamos más plazas, tenemos estos últimos días en los medios de comunicación noticias sobre que hay listas de espera en formación profesional, una noticia que evidentemente nos gustaría no escuchar, pero que el lado positivo, y así lo comentábamos antes de empezar, este acto es que esto no ocurría, no era noticia que hubiera listas de espera en formación profesional, más bien que sobraban plazas, porque no era una opción de primera. Por tanto, estamos en el camino y yo creo que eso es lo que hemos de destacar. La ley plantea otra cosa que no quiero dejar de apuntar y es la colaboración público-privada. Desde que llegamos al Ministerio dejamos claro que no puede haber una formación profesional de calidad sin la empresa y no puede haber una empresa que mantenga su competitividad sin unos trabajadores bien formados que ha de proporcionarles la formación profesional. Es decir, que hemos de formar un tándem y eso es lo que plantea la nueva ley. Una mayor implicación de las empresas a muchos niveles, que no tengo tiempo de detallar, pero que creo que hemos empezado a trabajar en esa línea y muestra de ello esa alianza por la formación profesional a la que se refería el presidente en su intervención. De ahí que ampliemos el carácter dual de la formación profesional. Todos los estudiantes de formación profesional y todos los trabajadores que hagan un certificado profesional tendrán contacto con la empresa, habrán tenido una estancia formativa en la empresa necesariamente, de tal manera que el carácter dual estará garantizado, porque es uno de los requisitos para la calidad de la formación profesional. Sin vincularlo exclusivamente a la duración, sino a la duración y a la calidad, al tiempo y a qué se hace en ese tiempo. Ambas cosas, si no van unidas, es difícil que garanticen la calidad. Por tanto, insisto, hablamos de un nuevo sistema de formación profesional muy ajustado a aquello que el trabajo de tres años nos ha hecho identificar de manera muy estrecha en colaboración con las empresas, con asociaciones sectoriales, con interlocutores sociales, con Cámara de Comercio. De manera que tenemos muy claro dónde hemos de ir, cuál ha de ser el sistema, qué necesita la población activa de nuestro país para poder afrontar los retos, y las oportunidades que como economía tenemos, qué necesitan las empresas, lo tenemos muy claro, sabemos que una empresa que no entre en eso que hemos llamado ecosistema de la formación profesional, incluso las pymes y las micropymes, yo me atrevería a decir que más incluso las pymes y las micropymes, porque son aquellas que no tienen un departamento de innovación, y esa innovación, esa investigación aplicada, ese emprendimiento, es el elemento que está incorporado en la formación profesional y que los estudiantes de formación profesional aportarán a esas pymes y a esas micropymes a las que también facilitamos la incorporación a este nuevo sistema de formación profesional. Y tenemos ese tercer elemento, tenemos los recursos, decía. Este plan y esta ley cuenta con más de 2.200 millones de euros, una apuesta absolutamente histórica como nunca se ha vivido en España. La memoria económica de la ley llega a más de 5.000 millones de euros. Y por tanto, tenemos en marcha muchos proyectos, los datos que nos llegan son de enorme éxito, yo tengo que decir que son las únicas enseñanzas que en el pasado curso han crecido, en concreto un 9,5%, cuando la previsión era de un 5%, era nuestra mejor previsión, por tanto, yo creo que es algo de lo que debemos felicitarnos. En los últimos tres años, desde que estamos llevando a cabo todo este proyecto de transformación, insisto, de revolución en la formación profesional, los estudiantes han crecido en un 20% y ahí creo que ese es el camino y que en el camino hemos siempre, y con esto acabo de encontrarnos, tanto el sector público como el sector privado. A nosotros necesitamos el sector privado para acertar y para apuntar hacia dónde hemos de ir y para facilitar aquello que debemos hacer. Y el sector privado necesariamente necesita lo que podemos aportar nosotros. Y todo pasa por un cambio, yo diría, a dos niveles. A nivel social, en cuanto a la percepción, que insisto, creo que el cambio está siendo mucho más rápido de lo esperado y hemos de felicitarnos por eso. A nivel social, a nivel de familias, a nivel de trabajadores, para entender que la formación profesional es la apuesta, yo diría la, no una, la apuesta de futuro. Yo siempre digo que la formación profesional no es todo el futuro, pero es el futuro. Y también de los trabajadores, entendiendo que nadie podrá mantener su puesto de trabajo si no se forma, si no entiende que la formación ha de pasar a formar parte de su vida profesional de manera habitual. Pero también un cambio de percepción en las empresas, de lo que hablamos muy a menudo. No podemos seguir planteando los procesos de selección de recursos humanos en los mismos términos que lo hacíamos, por lo que ya he comentado. No podemos seguir haciendo las mismas cosas para una realidad diferente. Y lo que sí sabemos es que los costes para las empresas en la formación de los profesionales, de los trabajadores, cuando no se selecciona en función del perfil ajustado del puesto de trabajo, repercute enormemente en la ampliación de esos costes. Una persona sobrecualificada no es la mejor persona para ocupar un puesto de trabajo, de la misma manera que una persona infracualificada tampoco lo es. Por tanto, las empresas ahí, yo invito, ya que algunas nos están escuchando, a ajustar los puestos de trabajo a los perfiles profesionales que desde luego se están actualizando y que están absolutamente referidos a las necesidades del mercado laboral. Con esto termino. Es el camino y yo creo que en el camino nos encontramos todos, desde luego Manpower y desde luego el índice que nos van a presentar y en el que coincidimos con muchísimas cosas en el análisis de ahí que estemos trabajando tan estrechamente con ellos. Así que muchísimas gracias y enhorabuena por el acto. Muchísimas gracias, Clara Sanz, secretaria general de FP del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gracias de nuevo por acompañarnos. Hay muchas ideas que ya ha enunciado en el discurso la secretaria general y que podremos ver ahora y profundizar. En concreto el desajuste de talento, me quedo con lo último que comentaba, de ese 7 de cada 10 empresas que no encuentran o que dicen tener dificultades para encontrar talento mientras mantenemos unas tasas de desempleo tan elevado. Para ahondar en la parte de diagnóstico, quiero invitar al atril, al profesor Josep Bolivet, por favor, que es el autor del estudio del índice 60 pero también el director de la investigación en todos estos 20 años. Además, ¿verdad, profesor? Desde el inicio. Con lo cual tiene una perspectiva histórica, europea. Lo cual muestra cómo pasa el tiempo, la verdad. Bueno, la clave está a ver si encontramos soluciones, ¿verdad? Muchísimas gracias, profesor. Lo dejo en sus manos. Muy bien. Buenos días a todos. Clara Sanz, encantado de poder participar en esta sesión de trabajo con vosotros, contigo, porque yo soy un fanático de la formación profesional, lo he sido siempre, pero, en fin, siempre hablando en el vacío, hablando, digamos, escuchando, teniendo poco impacto. Estoy particularmente interesado y muy satisfecho de ver que finalmente hay ideas que eran claras ya hace 20 años, porque el diagnóstico, lastimosamente, no se ha modificado sustancialmente en los últimos 25 años. Yo recuerdo a finales de los 90, con tasas de paro juvenil del 30, y, bueno, inmigración del este de Europa, pues, de conductores, de maquinistas, de fresadores, de torneros, porque aquí no había, o no había, aparentemente. Y ahí empezó el flujo inmigratorio, de hecho. Pero no es un tema nuevo en absoluto, por lo tanto, muy, muy satisfecho de participar hoy en esta sesión. Por desjuntado, agradecer a MENPOWER, en fin, su esfuerzo en montar esta sesión, en encargarme el trabajo, que fue Raúl, que me dijo, hombre, deberíamos ver hacia donde nos movemos una vez esta COVID haya pasado, porque efectivamente, y tenía razón, digamos, la COVID durante unos meses oscureció el panorama del mercado de trabajo, estábamos todos obsesionados con la recuperación del volumen de ocupados. Esto, por suerte, prácticamente, en fin, les presentaré algunos datos, estamos a punto de recuperar el empleo del 2019, y, por tanto, regresan aspectos de más fondo, que es importante destacar. Y, en ese punto de vista, agradecer a María, a María José, y, por descontado, a Raúl Grijalva, el apoyo que me han prestado para hacer ese trabajo, y también agradecer la presencia de Alexia, que veo que hacía tiempo que no la veía, ahora en Cámara de España, que me hace particularmente feliz. A ver, déjenme resumir muy sucintamente todo este material, que, de hecho, ya es una síntesis de una síntesis de una síntesis, es decir, cualquiera de los que nos están escuchando, si quisieran coger una de estas slides y penetrar y profundizar, lo podríamos hacer, pero, efectivamente, hay que ser concisos, hay que ser sintéticos, y déjenme resumir brevemente el discurso fundamental que preside esta discusión sobre qué retos afrontamos. Desde mi punto de vista, el principal reto que tenemos, y ya teníamos, no es nuevo, pero ahora emerge probablemente como veremos con más fuerza, es la inadecuación de una oferta de trabajo insuficiente a las necesidades formativas que el mercado está exigiendo. Inadecuación, de hecho, veremos que una parte de esa inadecuación se expresa en falta de oferta de trabajo, pero, al final, es una falta de oferta con la cualificación adecuada. Esta es la síntesis, que tiene diversos reflejos. Veremos uno de ellos, que es un envejecimiento galopante del empleo, esto a mí me deja atónito, bueno, en fin, ahora empezamos a hablar todos, presentábamos, como decía Raúl, hace pocos meses, un volumen sobre envejecimiento, pero aquí lo cojo desde el punto de vista de los jóvenes, es como los jóvenes se están fundiendo, literalmente, su peso en el total de la población, en edad de trabajar y, sobre todo, en el empleo. Han perdido casi, en activos, casi 20 puntos entre el año 2000 y el 2019, es una cosa, en fin, insólita. Otra expresión de este desajuste, de estas dificultades de la oferta, es como la oferta femenina parece haber llegado a un máximo. Esto es muy preocupante, porque estamos todos en un proceso de impulso, de la igualdad y, claramente, a partir de la crisis financiera, que es entre los 2000, se hizo un gran avance en la participación femenina, y yo eso lo llamé, si tiras la película para atrás y te vas a los 80, yo lo calificé en algún momento como la revolución silenciosa más importante en el mercado de trabajo español, o el gran crecimiento de la mano de obra femenina, pero a partir de la crisis financiera esto se ha estancado. Y, por tanto, eso tiene que ver también con el envejecimiento, tiene que ver también con las competencias, tiene que ver... Y, como veremos, más preocupante aún es que se ha estancado en las mujeres nativas. Es decir, el gran crecimiento que tuvimos en los 2000 venía de la mano de las inmigrantes. Y eso, cuidado a la hora de valorar la cualificación de la mano de obra, porque aquí tenemos diferencias importantes según el lugar de nacimiento. Por tanto, un segundo aspecto, que es el joven es envejecimiento y, por descontado, formación. Tanto Raúl como Clara han destacado esa dualidad entre una formación intermedia relativamente contenida. Mostraré algunos datos realmente que, en fin, que no por conocido son menos chocantes. O sea, como España tiene un porcentaje de activos o ocupados con formación intermedia que está entre los más bajos de Europa y, en cambio, tenemos de los más elevados, yo diría el más elevado porcentaje de gente con formación superior. Yo siempre digo, y esto no ha hecho jamás feliz a mis rectores, que nos sobran licenciados. Hay que decirlo, porque efectivamente los recursos van a un sitio o van a otro. No es casual que suceda esto. Hay preferencias sociales, hay debates electorales, hay muchas cuestiones detrás, pero no puede ser que tengamos 45% de la población con estudios terciarios cuando Alemania tiene, en fin, por debajo del 20% y, en cambio, Alemania tiene más del 60% con estudios secundarios y nosotros tenemos el 24%. Esto no puede ser porque no somos más eficientes ni más productivos ni tenemos un tejido productivo más sofisticado que el alemán. Aquí hay un problema de mucha profundidad que enlaza con los otros y acaba determinando esa falta, digamos, de la mano de obra adecuada. Digo falta adecuada porque, finalmente, cuando hay deficiencias de oferta-demanda en el mercado de trabajo, esos déficits se filtran al exterior. Y esa es la inmigración, punto. O sea, usted tiene una demanda de trabajo que la oferta no es capaz de cubrirla, por eso lo cubre el exterior. Pero no siempre de la forma que el país precisaría, en absoluto. Y, entonces, a la hora de valorar el capital humano de nuestros activos y de nuestros ocupados, hay que tener presente, como veremos, algunas cifras muy espectaculares de crecimiento de la oferta inmigrante. Bien, en todo caso, esta es la síntesis final. Voy a pasar algunas transparencias que me parece que permitirán confirmar algunas de estas tesis. No sé si no estoy haciendo bien algo. Bueno, debería... No, porque está esta... Yo diría que está abierto. Sí. Ah, sí, perdonad. Esta primera transparencia simplemente es para ubicar el debate. El debate es... El choque del COVID sobre el empleo está acabando. Está acabando y, según nuestras proyecciones, a principios, mediados del año que viene, ya habremos superado la ocupación de 2019 y entraremos en una fase nueva en la cual los problemas de fondo deberían ser el objeto de discusión y de debate. ¿Qué problemas de fondo? Los que he comentado antes. Esta oferta de trabajo insuficiente con una formación inadecuada que tiene tres expresiones. De las muchas que podría tener. Aquí yo hubiera podido traer diferencias regionales, diferencias sectoriales, por tipología de la contratación. Habríamos podido traer otro tipo de indicadores de esta misma, digamoslo así, asimetría o de ese desajuste. Pero, en fin, de todos los posibles me ha parecido que estos tres reflejaban de manera precisa lo que me interesaba destacar hoy. En todo caso, aquí se resume, antes de entrar en el aspecto educativo que hablaré al final, esos tres aspectos que he comentado. Una oferta de trabajo insuficiente y crecientemente envejecida con un estancamiento de la mano de obra o de la oferta femenina. En primer lugar, déjenme destacar el papel crítico que ha tenido la inmigración en los últimos 20 años. Yo creo que el país en general no es consciente de hasta qué punto la mano de obra, la población en edad de trabajar en España, se estaba hundiendo. Y, como he dicho antes en mi intervención inicial, esto ha sido sustituido por una entrada de inmigratoria importante. Aquí tienen, en fin, dos datos, creo que suficientemente ilustrativos. Entre 2000 y 2014, la población en edad de trabajar, no la activa, efectivamente, crece cerca de tres millones y medio, toda, toda, toda derivada de la inmigración. Porque los nativos caen en población, no estoy hablando en activos, no estoy hablando en participación en el mercado de trabajo. Esto hasta el 2014 y en la recuperación justo antes de la COVID, esto se amplía todavía más. La inmigración gana mayor posición y los nativos pierden todavía más, como ha sucedido en los años anteriores. Además, a esta pérdida demográfica de los nativos, o a ese bajísimo crecimiento de la población en edad de trabajar en la última década, se añade que la tasa de actividad de España, de los residentes, aquí nativos e inmigrantes, está en la media europea, es de 74%, pero, como pueden ver, está muy lejos de los valores que se observan en Alemania, en los países bálticos, en los nórdicos, en los del este de Europa, en esos modelos de participación en el trabajo, en el cual, justamente, la formación profesional o la formación intermedia tiene un peso muchísimo más elevado. Por lo tanto, si suman población decreciente o estancada y relativamente contenida, baja tasa de actividad, resulta en unos activos que crecieron cero en la recuperación y que, en la crisis, en la crisis de la COVID, se han acentuado las tendencias anteriores, es decir, los nativos han reducido de manera muy sustancial sus efectivos, los únicos que han aumentado un tanto son los inmigrantes y esto ha generado un crecimiento relativamente modesto. Por lo tanto, en la primera parte de esa presentación, la línea de fuerza es clara. O sea, tenemos un problema de población que, sumado a una contenida tasa de actividad, se refleja en una dificultad creciente para que el volumen de individuos en el mercado de trabajo aumente. ¿Esto es compatible con que la tasa de paro sea muy alta? Hombre, ¿y tanto? Ahí tienen temas regionales, sectoriales, por edades, por sexos, en fin, lo podríamos combinar todo, pero a nivel agregado, si España fuera un punto, esta sería la foto. Nos empieza a faltar individuos y nos han faltado individuos en los últimos 20 años que hemos cubierto vía inmigración y que deberemos continuar cubriendo vía inmigración. Y esta es la lectura para mí relevante. Segundo aspecto, no solamente nos faltan individuos y nos faltarán, sino que, además, el mercado de trabajo resultante, tanto en población como en activos como en empleo, se ha envejecido extraordinariamente en los últimos 20 años. Pero extraordinariamente. Déjenme presentarles algunos datos. Si miran a la gráfica de la derecha, la población de 16 a 34 años, que pesaba el 43% hace dos décadas, ahora está en el 30. Esto es literalmente un hundimiento. ¿Dónde están estos individuos? Hombre, pues tienen más de 40 ahora. Están en 40, en 50, en 60, que, como vimos justamente aquí hace unos meses, cuando presentamos la proyección de los seniors, es donde está creciendo el empleo, es donde está creciendo la actividad, es donde está creciendo la población, pero esto es pan para hoy y hambre para mañana. Estos baby boomers que ahora están, todavía, justo antes de jubilarse, se acabarán jubilando, y con ellos los inmigrantes que también llegaron en los 2000, y, por tanto, ese problema que aquí se empieza a anticipar, y que es realmente grave, lo veremos en toda su magnitud. Cojan el gráfico de la izquierda, en términos absolutos, los jóvenes de 16 a 34 años han perdido 2 millones y medio en los últimos 20 años, a pesar de la inmigración. Porque hay mucha inmigración de menos de 34 años. Y los mayores de 35 han ganado, como pueden ver, una cifra espectacular. Por tanto, esto es población. Además, ese proceso es común, realmente, a la Unión Europea. No somos únicos aquí en la Unión Europea. El porcentaje, la población es un poco distinta, es 15 a 39 años, porque es como lo hace Eurostat, pero cogiendo ese bracket de población, en Europa han pasado del 50 y pico al 47, esto ha caído, pero en España hemos pasado de ser el país más joven, en el año 2000, como pueden ver, detrás de Irlanda, a ser el más envejecido o con menos peso de los 15 a 39 años, excepto Italia. Por tanto, participamos de un proceso de envejecimiento general, pero que se acentúa de manera expresa en el caso nuestro. Traducido al empleo, dramático, simplemente dramático. Yo no sé cómo se puede calificar la gráfica de la izquierda. Ahí tienen en el color naranja las cifras del año 2000 por diferentes cohortes de edad y en azul las de 2019. Como pueden ver, hasta los 39 años, todas estas cohortes han perdido peso. Cuanto más jóvenes, más peso han perdido. Y las de más de 40 años, todas han ganado peso. Y relativamente, las más mayores, más peso han ganado. Bueno, de momento, esto se aguanta, efectivamente. Pero, como he dicho antes, esto es pan para hoy, hambre para mañana. Y finalmente, ¿cómo ha repercutido la COVID aquí? Esto es un tema muy estructural, por tanto, poco efecto ha tenido a nivel de las grandes tendencias, pero sí que los más jóvenes han perdido más empleo que los de mayor edad. Otra vez más reforzando un proceso que ya venía desde hace muchísimo tiempo. Tercer elemento que comentábamos, la convergencia femenina, de la cual estábamos tan orgullosos, en fin, esta revolución silenciosa. Yo ponía como ejemplo que en el año 1980, esto se lo explico a mis estudiantes, de 12 millones de activos en España, había 3 millones de mujeres y 9 millones de hombres. Uno a cuatro, o uno a tres. Ahora estamos prácticamente 45% de 55%. Estamos no igualados, pero realmente ha sido una transformación espectacular. Pero, lastimosamente, esa transformación se ha parado. Se ha parado y habrá que analizar por qué. Porque eso afecta porque las mujeres tienen niveles formativos más elevados. En fin, aquí hay muchas lecturas vinculadas justamente a la discusión que hemos tenido antes con Clara Sá. No sé qué le pasa aquí. Aquí pueden ver perfectamente ese estancamiento del peso de las mujeres en el mercado de trabajo. Esto es empleo ya. Ya no es ni actividad, aquí pueden ver como el crecimiento entre el 2000 y el 2012-13 después de la crisis financiera es muy grande. En parte, hay el efecto indirecto del hundimiento del empleo en construcción y en industria que era muy masculinizado en 2008-2012. Pero, como pueden ver, a partir de la recuperación esto se ha estancado. A pesar de la terciarización que uno esperaría y una continua ganancia femenina, yo creo que una parte de lo que hay aquí detrás es la frenada en el propio proceso inmigratorio que se alarga hasta el 2016 y luego empieza a recuperarse a partir del final de la recuperación. Aquí, perdón, aquí tienen las dos gráficas que para mí o de las dos que son importantes hoy, aquí tienen como la participación nativa de las mujeres, nativa quiere decir nacidas en España, quiere decir nacionalidad, nacidas en España, esto crece hasta el 2014 y luego suavemente empieza a caer. ¿Por qué? Porque aquí detrás está el envejecimiento y las tasas de actividad y por tanto de empleo de las mujeres de 55, de 60 años no son de las muchachas de 25. Por tanto, eso, una parte de esa caída te está reflejando una retirada en el mercado de trabajo de contingentes cada vez de más edad y en cambio las inmigrantes presentan un perfil claramente creciente y además que explica el grueso de la mejora desde el año 2000. Y esto, como decimos en catalán, nos van a decir mira, hay que leerlo, porque, guau, hay que leerlo porque cuando bajas a esas mujeres y descompones por categorías profesionales, niveles educativos, bueno, algunos de los problemas que tenemos también te están reflejando ese crecimiento de un mercado de trabajo en el que la mujer nativa tiene cualificación muy alta pero que la inmigrante no la tiene y por tanto ahí hay una dualidad que, bueno, que hemos de ser conscientes de ella a la hora de extraer las conclusiones de policy que sean precisas. En el caso del choque de la COVID, bueno, en el caso femenino únicamente destacar que las mujeres de mayor edad han ganado ocupación a pesar de la COVID, reflejando lo que decíamos antes que los niveles educativos más altos han ganado ocupación en las mujeres a pesar de la COVID en cambio los debajos han caído de manera importante. Y finalmente el elemento bueno, central el que me parece que resume lo anterior en un balance de qué mercado de trabajo nos aparece digamos en términos educativos que la tesis básica está resumida aquí es conocida digamos tenemos un exceso como he dicho antes de graduados universitarios o de terciarias en fin como la define Eurostat los niveles educativos terciarios tenemos un exceso de niveles educativos primarios o bajos y aquí hay varios varios elementos que ahora comentaremos en todo caso para mí y a efectos de lo que hoy se discute aquí lo más sustancial es esta es ese bajo peso formal porque tenía razón la directora general de que hay mucha competencia que no está reconocida como edad pero está baja ese bajo reconocimiento formal de digamos de los niveles medios que para un país con el grado de tecnología de nuestro país con el tejido productivo que tenemos con la masiva presencia no de pymes de microempresas eso debería ser masivo y no lo es y no lo es bien déjenme mostrar únicamente algunas cifras que me parecen relevantes la de la derecha que está en porcentaje son los tres niveles educativos que he agregado bajo, medio y alto estos son los últimos 20 años claramente hay una mejora en el nivel educativo promedio los de bajo nivel educativo caen con fuerza los de nivel educativo alto crecen con fuerza pero para mí lo sustancial es que les pasa al medio crecen pero miserablemente honestamente dada la caída del bajo nivel educativo uno debería haber esperado que lo que hubiera debido explotar tenían que ser los niveles educativos medios no ha sido así y esto deriva de decisiones políticas sobre el mapa universitario en fin hay 50.000 razones desde eso la infradotación de la formación profesional por suerte parece que esto empieza a cambiar pero el resultado final es este que a 2019 todavía teníamos un 35% digamos de activos con bajo nivel educativo escasamente un 24% con nivel educativo medio y un 40% largos con nivel educativo alto es una hipertrofia en los dos extremos que no en fin que no nos conviene que refleja el bajo nivel educativo desde mi punto de vista aquí tienen los elementos comparativos he agregado los países europeos en grandes grupos de países para facilitar la comparación España está sola pero luego países mediterráneos anglosajones en fin centro europeos con Alemania destacando Alemania bálticos nórdicos porque los centro europeos los bálticos los nórdicos y Alemania todo esto es una manera de entender el mundo y la economía ¿por qué tenemos tan bajo tan elevado peso de bajo nivel formativo? aquí hay consecuencias de la historia por descontado pero cada vez menos aquí hay inmigración por descontado y aquí hay fracaso escolar por descontado y cuidado con menos valorar el fracaso escolar o el abandono escolar o el sacar el graduado pero sin las competencias reales porque nos estamos haciendo trampas al solitario ahí hay un problema real de un sistema educativo en la educación primaria que funciona con dificultades en muchos casos en el alto nivel formativo como pueden ver destacamos en fin a nuestro lado están los anglosajones están algunos digamos que tienen tejidos productivos mucho más sofisticados o tejidos terciarios que exigen mucha mucha mano de obra con ese nivel formativo pero claramente superamos a Alemania y superamos a los países de centro de Europa que tienen tejidos industriales muy potentes y que y finalmente para mí esta transparencia resumiría el debate de hecho a pesar de que es muy conocida también a nivel educativo medio cuando hago estas agrupaciones por grandes países esto digamos nos situamos en la cola y cuando compara comparo España con Alemania la comparación ya es en fin ya es salvaje digamos este 24 con respecto a casi el 60% de la mano de obra alemana que tiene una formación media y es Alemania y es Austria y es Chequia y es Eslovaquia y es Eslovenia y es Holanda y es los países nórdicos los bálticos aquí hay un paquete de Europa muy importante a la cual Alemania refleja básicamente lo que son y nosotros estamos en otro en otra liga más parecida a los países mediterráneos en fin razones tiene la Iglesia para explicarlo pero no nos conviene claramente finalmente ya termino en el ámbito de la recuperación únicamente hay más transparencias pero me paro aquí únicamente destacar que como cabía esperar digamos el empleo en la COVID se ha hundido en estudios bajos y medios y ha aumentado en superiores que esta es la la paradoja que no es tal pero es la paradoja que atrae yo creo a una gran demanda de estudios superiores ¿cuál es? que la tasa de paro es mucho más baja ¿por qué? ¿por qué hay puestos de trabajo adecuados a estos estudios superiores? no necesariamente aquí tenemos en fin según mis cálculos hace una década o así teníamos un 35% de ocupados sobrecualificados pues claro si usted es taxista y como me cogí hace un par de años cojo un taxi en Barcelona y el taxi usted no se recordará y digo pues no la verdad digo no pues yo fui estudiante suyo en políticas muy bien y usted que hace pues me ganó la vida vale de acuerdo esa persona está ocupada y probablemente digamos cuando un empresario pone a subasta un puesto de trabajo ordena a los ofertantes en función de su formación porque esto reduce los costes de entrada en el empleo porque son gente que sabe que aprenderá con rapidez pero en el fondo lo que estamos es generando una estructura sobrecualificada y coincido con lo que he dicho Clara antes es que tiene menos productividad o sea yo en algunos momentos de mi carrera académica hemos estimado lo que se llaman funciones de salario estimamos digamos cuál es el salario en función del nivel educativo hicimos un ejercicio con mis colegas sobre cuál era la prima de salario que recibía un individuo sobrecualificado no no ganaba menos no ¿por qué? porque su productividad al final acaba siendo acaba siendo menor en fin este es el resumen muy sinóptico de mi intervención yo lo doy por terminada y María tejo el micrófono en tus manos al término tanto el profesor Josep Olive como María José Martín aquí por cierto empiezo ya a invitar también a que se venga conmigo estarán a vuestra disposición para hacer cuestiones vamos pasados de tiempo como nos yo era yo la que tenía que estar aquí María José en el medio ¿verdad? venga María José en este y María Tosca directora de empleabilidad de cámara de comercio aquí vosotras sois la protagonista no ha sido no ha sido aposta pero somos mujeres aquí cierto la idea era tener la voz de la empresa pero vamos a dar va a dar la casualidad también de que tengamos la voz de la mujer ¿no? el objetivo ahora y perdóname porque vamos bastante sobrepasados de tiempo la verdad era un poco a raíz de lo que nos ha adelantado el profesor Olivier poder hacer una pequeña charla con vosotras y también pues toda la gente que nos esté escuchando pues conocer de primera mano la visión de la empresa y en su caso las medidas también que estemos poniendo en marcha entonces la primera pregunta que así es obligada el profesor Josep Olivier nos ha introducido temas muy extensos no da para 20 minutos esto la verdad pero déjeme que haga los enunciados inmigración mujer envejecimiento jóvenes un gran marco de formación en vuestra opinión ¿por dónde empezamos? María por favor Bueno primero felicidades a Manpower por esta jornada y porque creo que al final empezar por datos nos ayuda muy bien a que todo el mundo sepa dónde estamos y ver qué se puede hacer para mejorarlos y en ese sentido también felicidades a Josep por Iber porque la exposición el estudio vamos yo fui viendo las diapositivas y me caía la mano digo yo quiero más yo quiero más y quiero preguntar y quiero interpelar porque esto es que hay cosas que te sorprenden y que realmente dices es grave o sea el diagnóstico está allí y realmente tenemos medidas para hacer decías qué se puede hacer para centrarme pues está todo relacionado al final yo creo que los elementos efectivamente los ha presentado muy bien Josep y efectivamente pues dónde empezaría casi te diría como cámaras y por todo lo que venimos trabajando con garantía juvenil achacaría el tema a los jóvenes porque realmente por el drama que supone que el desempleo juvenil más alto que tenemos en España pues sigue siendo acuciante porque efectivamente uno de los temas que no se aborda mucho y lo ha comentado al final Josep es el abandono escolar tenemos ahí un gran problema 20% en hombres 11% en mujeres pero es un tema dramático porque si no conseguimos que los jóvenes estén dentro del sistema educativo difícilmente conseguiremos que estén como personas empleadas el día de mañana y por lo tanto como contribuyentes y que ayuden también a repoblar este sistema y luego este dato que decía también Josep de esa baja tasa de actividad en los jóvenes es que hay un efecto el efecto desánimo que ya se detectó con la crisis en 2008 y que lo que pasaba es que iba incrementando el número de desempleo pero no subía el número de gente joven que quería emplearse entonces empezaron a decir cuál es el drama que cómo puede ser esto pues claro son jóvenes que viven una crisis que empiezan a ver que viene otra crisis que no se va a generar empleo no para lo que ellos se han capacitado y eso desanima o sea entonces esa gente ya no tiene exacto o sea efecto desánimo porque ya no tenían ni siquiera el incentivo de buscar empleo y eso es otro gran drama que a través de garantía juvenil esta iniciativa que hemos gestionado con fondos europeos se intenta revertir y que te sorprendes porque nosotros como cámaras pues hemos estado trabajando intentando orientar que es otro de los grandes problemas que hemos tenido hemos hablado de la formación pero es que esta formación y cuando nos miramos a los países del norte de Europa vemos que falta orientación tenemos que poder acompañar a estos jóvenes para que realmente sepan qué oportunidades van a tener y decía que efectivamente esa desafección de estos jóvenes esa frustración en la que se han visto sumidos pues claro eso es desalentador y nos hemos encontrado con estas iniciativas europeas que estamos intentando de dar formación y son jóvenes que no necesitan formación son jóvenes que necesitan confianza para incorporarse al mercado laboral pero no necesitan muchas veces esa formación porque coincidimos con que el diagnóstico realmente es que la cualificación en España de los jóvenes es muy alta entonces bueno ese es un poco el primer saber por dónde iría y luego también en recuperar este talento senior de esas personas tan bueno esa población envejetida que tenemos y cómo hacer que estas personas contribuyan a conectarlas con este talento joven que tenemos saber cómo pueden también compartir y estar en una escala conjunta para un poco en línea con lo que comentas de la orientación y el compartir experiencias así es voy a unir esta pregunta y paso contigo y voy a meter un elemento más y es el elemento COVID que también el profesor Oliver nos anunciaba el antes o después de COVID parece que todo el antiguo hace antes de Cristo pues ahora es antes de COVID o después parece que nos está dando también como una perspectiva de principio y fin pero no lo que nos está demostrando el estudio del índice 60 es que probablemente había algo antes y algo después algo mucho antes ¿verdad? que sigue prevaleciendo después aunque habrá elementos comunes entonces te hago una doble pregunta María José ¿por dónde empezarías? o si te dieran a ti la potestad de regular mañana ¿cuál sería para ti la medida acuciante? ¿y en qué medida entiendes que COVID ha podido marcar un antes o después en el mercado del empleo? o si también se ve pues reflejado en esas medidas o en esos puntos de inflexión que pedía también María Tosca para el mercado de empleo juvenil gracias María complicada bueno ¿complicada o fácil? ¿sí? ¿por qué? yo creo que al final la pandemia y yo creo que todos lo hemos escuchado permanentemente lo único que ha hecho ha sido acelerar un proceso que ya se estaba produciendo y el profesor Oliver lo decía antes la pirámide de población ya la tenemos dada a la vuelta desde hace unos años quiero decir que esto no es un problema que la pandemia nos haya traído sino que ya lo teníamos aquí ya estábamos trabajando en todos los planes de cómo impulsar que las mujeres se incorporen sobre todo en determinadas categorías pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ser valientes ser valientes porque Clara lo decía estamos en un entorno diferente y no podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos yo creo que por primera vez además en España tenemos un plan muy claro estratégico marcado con cuatro puntos que además corresponden a cómo nos enfrentamos a la nueva realidad de cambio climático de objetivos de desarrollo sostenible de país sostenible y competitivo y eso lo tenemos que manejar desde un punto de vista más estratégico y diferencial si queremos que realmente el talento crezca las personas se transformen y realmente queremos empezar a generar empleos de calidad tenemos que hacer las cosas diferentes para nosotros hay un tema básico y que yo sé que es complicado pero que es saber qué tenemos el gran assessment nacional de cuáles son las competencias las fortalezas que tenemos en nuestro talento y ahora cómo le hacemos crecer para alinearnos con lo que queremos ser como país con lo que queremos en incrementar esa competitividad y ese acompañamiento del que también hablaba María es fundamental cómo somos capaces de ayudarles de que realmente ellos hagan ese ejercicio pero también las empresas hagan ese ejercicio para que realmente vayamos mucho más alineados en lo que queremos y tengamos un entorno para todos lo que empezamos nosotros a llamar casi talento circular muy relacionado con la economía circular hemos estado en momentos y yo me acuerdo que Juan Carlos Cubero lo hablaba mucho de desperdiciamos el talento no me vale tal fuera venga otro venga otro no es un momento de cómo somos conscientes del valor que cada persona tiene y de lo que puede aportar y aquí lo dejo para no estandar no para nada de hecho iba a preguntar porque todavía no me habéis respondido a la parte de COVID quería introducir la parte de la digitalización es evidente que este trabajo en remoto el trabajo híbrido hay muchísima discusión en la calle sobre estos nuevos modelos de trabajo empezamos a ver también incluso publicaciones de gente que renuncia a puestos de trabajo o ofertas laborales porque no hay la posibilidad de la compatibilidad del trabajo en remoto hay elementos a lo mejor que trascienden a esto estáis viendo o cómo lo estáis viendo vosotros también desde Mapo al grupo desde Cámara de Comercio de España cómo ese nuevo entorno digital afecta tanto al modelo de empleo como a competencias digitales ¿no? ¿cómo lo veis? Yo creo que ahí perdón hay un reto por delante muy importante porque el 43% de la población en España no tiene competencias básicas a nivel digital y eso es un problema es un problema porque uno de los impactos del COVID lo que sí ha hecho es acelerar esta transformación digital efectivamente y además tenemos hay un dato que ha dicho Raúl que dice digo un dato nuevo el 65% de las empresas no están encontrando estos perfiles que necesitan y ese también hizo un estudio muy en esta línea y hablaba de un 83% de empresas que decían no encontrar los perfiles y un 73% de estas empresas decían que el problema era las competencias digitales o sea cómo realmente esta falta de competencias digitales y no solo digitales porque fijaos que el número de graduados universitarios que tenemos solo el 4% lo está haciendo en carreras tecnológicas entonces ahí también una falta de especialización en lo que va a ser la clave de elementos y el conocimiento la falta de conocimiento y de aplicación de big data robótica cosas muy relacionadas con todo el ámbito con el ámbito como decía TIC entonces yo creo que ahí y en esta mochila formativa que además yo creo que yo siempre asocio la mochila formativa a manpower porque no sé por qué yo creo que vosotros habéis acusado o habéis integrado este concepto que me parece elemental lo ha comentado también Clara pero cómo realmente tenemos que seguir formándonos en cada momento entonces aquí y recojo lo que ha dicho María José integrar es decir cómo hacemos este upskilling importante de dar una competencia más a gente que tiene una base importante pero que realmente o asume estas competencias y esta formación en el ámbito digital o no vamos a poder permitir que estas personas sigan creciendo y envejeciendo dentro de esta tasa de actividad que ya de por sí en España presenta problemas graves de jóvenes entonces yo creo que esa formación digital creo que ahora es un momento para enfocarnos en este ámbito creo que realmente todo el Next Gen está también trabajando especialmente en esta línea las empresas y las pymes que son las que también van a tener que emplear a todo este personal están también poniendo el acento en esta digitalización en esta transformación digital y por lo tanto aquí es una oportunidad ahora a nivel de formación de intentar enfocarnos en todas estas competencias precisamente me estás dando el paso casi al final de todo pero antes María José por favor a ver cómo lo vemos nosotros es verdad que al final COVID ha afectado mucho a determinados sectores donde se ha producido una pérdida de empleo más importante cuando el profesor Oliver daba el dato de que las mujeres en determinada edad y con determinada formación han tenido menos pérdida de empleo claro tiene mucho que ver con posiciones que puedes realizar en remoto porque nosotros no podemos no podemos hacer un análisis generalista de esto porque hay sectores que requieren presencialidad y hay sectores que puedes realizar en remoto en una actividad industrial 4.0 es verdad que necesitas competencias digitales para entender cómo funciona lo que nosotros llamamos un super team en nuestras tendencias como hombre y máquina son capaces de funcionar al mismo tiempo pero eso requiere estar en una fábrica y la gente tiene que estar ahí o un restaurante tienes que estar ahí entonces los sectores que mayor pérdida de empleo han tenido son precisamente los que están en mayor transformación y requieren de competencias que muchas veces las personas que están en ese sector no tienen y esto sí que es un tema que se ha acelerado mucho en el COVID y que vamos a un sector turismo que está en plena transformación o un sector relacionado con health que está en plena transformación y donde tenemos que hacer un esfuerzo especial para transformar a esas personas en competencias no solo digitales sino también de innovación de pensamiento crítico resolución de problemas desde un punto de vista diferente y de adopción de nuevas tecnologías que están impactando en su negocio me viene muy bien esto que comentas para preguntarte específicamente por el grupo mujer nadie en esta sala nos perdonaría estar tres aquí y que no abordáramos al menos alguna reflexión breve si quieres en un deseo si quieres ¿cómo abordamos ese problema? muy breve muy breve a ver yo creo que con las mujeres tenemos que trabajar lo primero en que ellas sientan que pueden dar un paso es decir cuando nosotros hacemos un plan con una empresa ¿cómo hacemos que tus mujeres progresen más? lo primero que trabajamos con ellas es el riesgo no pasa nada no pasa nada si fracasas no pasa nada las mujeres tenemos tendencia a ser muy perfeccionistas o cumplo todo lo que dice la oferta o no me presento no, no pasa nada puedes hacerlo yo creo que en segundo lugar el trabajo este modelo híbrido que tenemos ahora mismo favorece mucho la incorporación de mujeres al trabajo porque te permite de alguna forma calibrar mejor cómo combinas todas tus facetas personales profesionales y además permite a las empresas acceder a un talento que evidentemente pues igual antes no existía por estar en diferentes áreas geográficas o por estar en un entorno rural que es difícil llevar a la ciudad en tercer lugar creo que es fundamental que todos nos concienciemos de la importancia de la diversidad empezando por los líderes por los managers por las empresas en sentido amplio de diversidad absolutamente y tener claro que en un entorno con un 65% de desajuste de talento no podemos dejar nadie atrás cada persona es importante y tenemos que ver quién es el mejor para una posición independientemente de su género de su discapacidad o de X factores que pueden afectar a la posición pero yo creo que la mujer es el 50% de la población en España y como tal tenemos que conseguir que se incorpore en la misma medida al mercado laboral esa pregunta me la voy a guardar para luego cuando charlemos con el profesor Oliver si dentro de las proyecciones a lo mejor alcanzamos en algún momento esa convergencia total pero me has dado pie también a preguntarle a María por programas concretos que sé que tiene Cámara de Comercio en concreto para temas de edad o grupos de jóvenes entonces no te vayas sin contarnos un poco de lo que impulsa Cámara de Comercio de manera concreta para estos grupos Muchas gracias por darme esta oportunidad de contar un poco qué es lo que hacemos nosotros como Cámaras pero retomando el tema femenino que me parece súper importante efectivamente no he podido tocarlo porque es que son tantos temas apasionantes pero una parte importante por ejemplo y en la que ya encauzando con lo que me preguntabas que si estamos trabajando desde Cámaras por ejemplo es el tema del emprendimiento femenino es decir el autoempleo va a ser también o tiene que ser una vía de entrada y de fomento de esta tasa de actividad y de empleabilidad de la mujer entonces aquí todavía nos queda un reto importante porque efectivamente pues mujeres que puedan compatibilizar una vida familiar y lo que es crear una empresa pues a veces tiende a ser todavía más difícil o parece que la muralla sea más alta pero estamos viendo grandes avances en este sentido y además hay un tema de autoposibilidad muy importante y nosotros como Cámaras pues venimos fomentando este asesoramiento porque hay un tema de acompañamiento hay un tema de concienciación de la realidad de las posibilidades yo creo que María José lo ha dicho muy bien este perfeccionismo extremo esa versión al riesgo a veces de decir no, no yo no soy capaz o yo tengo que tenerlo todo muy controlado lánzate equivócate y de ahí seguro que la segunda vez irá mejor entonces hay esa parte de acompañamiento lo venimos haciendo como decía con cámaras con programas de emprendimiento específicamente femenino tenemos colaboraciones con entidades financieras en este caso con CaixaBank microcréditos específicos para financiar a mujeres que quieren emprender entonces intentamos realmente que el apoyo y la cobertura se integrar para que estas mujeres no se sientan solas en ningún momento que reciban también mentorías y en la parte de jóvenes pues a ver qué hacemos aquí o qué pretendemos hacer para ayudar a las empresas pues realmente cualificar en aquella formación que a veces el mercado o sea el sistema educativo como tal no está favoreciendo que es esa desacople del que tanto hemos hablado tenemos empresas grandes empresas como ha sido MAFRE como es ALSA y otros grandes colaboradores que nos han dicho es que yo necesito técnicos para esto yo necesito entonces estamos dando esta formación estamos dando formaciones intensivas estamos cogiendo a jóvenes les estamos orientando damos formaciones y tú has tocado a mí María José un tema que me encanta que es el tema de las soft skills esas habilidades blandas actitudinales incluso muchas veces que son tan importantes y que las empresas tanto valoran estamos dando formación en estas competencias transversales y luego damos formaciones específicas de hasta 150 horas junto con un elemento que es fundamental que es el acompañamiento del joven a la empresa porque muchos jóvenes decía les sobra competencias les falta la capacidad para enfrentarse a una entrevista para saber cómo presentarse ante una empresa cómo hacer su currículum yo creo que esto con Manpower lo hemos trabajado muchísimo vosotros sois expertos en esto nos habéis ayudado muchísimo y de hecho tenemos una colaboración muy estrecha porque es que esto es fundamental también y cómo luego incentivamos en su caso y para contrataciones que sean indefinidas lo que es directamente la contratación entonces ese es un poco lo que estamos haciendo y luego hay una parte súper importante que no hemos podido tocar mucho pero que teníamos aquí a la Secretaría General de Formación Profesional que es todo lo que es la formación profesional cómo está cambiando cómo estamos viendo que después de una sensibilización que se ha hecho muy importante la tendencia lo ha dicho Clara está cambiando es decir tenemos cada vez más jóvenes que están diciendo que quieren y abrazan esta formación como una opción de futuro que esto es fenomenal para revertir este último gráfico que nos ha enseñado Josep que nos comparamos con Alemania y decimos es que los cargos medios no existen y tenemos ese 35% de cualificación baja que tiene que pasar en 2050 como nos dice CDFOP a un 16% y al revés o sea tenemos unos cargos medios muy bajos que tienen que pasar al 50% entonces esto es formación profesional sin duda y es la vía en la que también estamos trabajando juntándolo con temas de emprendimiento que estoy apasionando otro día me invitáis y os cuento esto yo no me puedo no nos va a dar tiempo ya todo esto ya me callo pero es que son demasiados temas el micro de presentadora te lo doy no muchísimas gracias por la reflexión para nada para nada súper agradecida además porque me has puesto súper fácil que era ya poneros sobre la mesa la pregunta final prometido que tenía que ver con formación decía Clara Sanz que la FP es la puerta del empleo lo definía así y tú ahora mismo volvías a reflexionarlo de esa manera yo os iba a pedir pero claro tú llamas a la respuesta casi yo ya te he dado la respuesta dejo María José que acá formación profesional es respuesta o es una parte de la respuesta María ahora no te metí me dices no no nada por no acaparar es una parte lo ha dicho Clara es una parte importante creo que coincide con el diagnóstico de Josep no podemos centrar todo decir todo es la formación profesional desde luego es una parte muy importante el reto que tenemos por delante para ampliar esa base de cualificaciones intermedias también sobre todo por esa parte de recualificar es decir el ver que tenemos en ese escalón bajo que está trabajando y quizás no es tan bajo quizás lo que falta es visibilizar las competencias que tienen esas personas y eso también que es un debate que casi me gustaría tener con Josep porque quizás me equivoco pero también en este inmigrante que ha venido muchas veces tiene un problema de invisibilidad de todo el conocimiento que tiene detrás porque hay un tema de idioma hay un tema de me he tenido que ir estoy pensando en el sirio que se ha ido con unas competencias con unas cualificaciones increíbles y no sabe cómo demostrar que no hemos sido capaces tampoco de integrar este conocimiento dentro del sistema y quizás esto nos cambie esta perspectiva de inmigrante poco cualificado pero bueno esto es otro debate de verdad es que me ha pasado demasiado no puedo antes es una puerta pero la formación profesional tenemos que también centrarnos como decíamos en dar a los que están a la base alta de nuestra escalera también en no perder de vista que se tienen que adaptar a este mercado que está transformándose permanentemente que está digitalizándose de forma muy 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 abrupta y por lo tanto yo creo que estas dos cosas son fundamentales María José yo voy a usar una de las palabras que usa siempre Clara que es formación profesionalizante creo que es una buena herramienta para hacer un quick win es decir cómo somos capaces de meter a la gente rápidamente en el mercado laboral con una buena cualificación y eso no lo podemos perder de vista porque de verdad yo creo que tenemos una oportunidad brutal tenemos tres millones y medio parados tenemos muchos jóvenes que queremos incorporar al mercado laboral y la formación profesionalizante tiene que ser una vía una herramienta fundamental para que de un modo muy ágil adquieran las competencias que necesitan para acceder a las ofertas de empleo a la demanda como decía el profesor que se está produciendo con lo cual nosotros al final hemos entrado en esta alianza por la formación profesional porque somos firmes defensores de que es una excelente herramienta para conseguir que las personas crezcan profesionalmente se incorporan al mercado laboral y avancen en esa learnability que tienen que tener durante toda la vida objetivo empleo objetivo empleo de calidad muchísimas gracias por vuestras reflexiones perdonadme que esté así un poco como borde prometo que luego fuera de cámara soy hasta maja pero vamos fatal de tiempo y los compañeros que están acompañándonos aquí también en casa seguro que tienen cuestiones te despido muchas gracias te volveremos a pedir que vuelvas esto es lo que tienes muchas gracias María José danos por favor un par de ideas de clausura y mientras tanto invitamos también al profesor Olivier si puede por favor volver al escenario para atender a los compañeros de prensa pero yo me he quedado con un par de ideas que fijaos había me he cogido un papel por aquí había un par de palabras como muy dramáticas de desánimo datos muy negativos pero en el fondo todo el rato habéis estado hablando de positivismo de acompañamiento aceleración ser valientes cambiar la rutina ¿cuál serían para ti las ideas principales de la jornada? pues yo un poco como ideas finales y como clausura lo primero por supuesto yo creo que agradecer a Raúl que se haya conectado desde Oporto para darnos la bienvenida por supuestísimo a Clara Sanz que haya hecho un huequito en su apretada agenda para estar hoy con nosotros haciendo la apertura al profesor Oliver que ha venido corriendo desde Barcelona también para explicarnos pues todo este estudio que para mí es interesantísimo y que decir bueno pues de toda la prensa que tenemos conectada y nuestros clientes que a pesar de que vamos con retraso bueno pues están ahí sostenidos yo creo que hay ideas básicas tú lo decías ahora creo que hay lugar para el optimismo me quedo con que hay que empezar a andar el diagnóstico está bien pero lo importante es qué voy a hacer a partir de ahora para que las cosas cambien creo que tenemos un reto con las mujeres qué hacemos para recuperar esa pérdida que se ha producido tenemos un reto también con los profesionales extranjeros que están viniendo qué hacemos para integrarlos para que realmente entren en una cadena que forma parte de un único sostenimiento creo que tenemos un reto también con la demografía cómo somos capaces de avanzar en ese ámbito para que quede equilibrado obviamente creo que toda la parte de formación media es fundamental y tenemos que impulsarla y hacer un esfuerzo para que esté ahí y yo finalizaría simplemente diciendo que no siempre urgencia e importancia van de la mano pero que en este caso es urgente e importante que nos remanguemos y nos pongamos manos a la obra en una de verdad colaboración público-privada que nos haga avanzar hacia el estatus que queremos como país o sea que muchas gracias a todos y no os vayáis que vienen las preguntas la parte interesante muchísimas gracias a todos recuerdo los compañeros que estáis siguiéndonos por Zoom tenéis libertad de poner vuestras cuestiones en el chat o si queréis levantar la mano y participar activamente sin ningún problema también los compañeros que estáis aquí os pasamos el micro no hace falta venir aquí si quiere tenemos por aquí otro micro verdad para esta aquí Marta que os puede pasar el micro si quieres empezar perfecto buenos días gracias por la presentación soy Sara Cordero del plural yo tenía una cuestión hablando de que los estudios el porcentaje de población con estudios universitarios es muy alto frente a otros países europeos y no tanto de formación profesional ¿dónde creen que está el problema? ¿es un problema no sé de cultura de tradición? yo creo que lo que hay detrás a ver todos los procesos sociales son acumulativos y a partir de los 80 las familias españolas interiorizan razonablemente correctamente además que a mayor formación menor probabilidad de paro que ha sido siempre el problema histórico en este país desde hace 50 años y bien esto lleva a una demanda de formación superior los gobiernos la atienden solamente hay que mirar el mapa de estudios universitarios en España en los últimos 40 años yo creo que pasamos de 20 universidades a las 80 que debemos tener ahora y por tanto lo que antes era un instituto en cada capital de provincia pues ahora tienes una universidad bueno ha habido una oferta y una demanda que ha impulsado esa oferta por tanto ese aspecto ha jugado un gran papel continúa jugándolo porque una vez ya tienes la oferta de trabajo digamos con esa formación pues bueno digamos las sociedades se adaptan y como se adapta a España pues con over education con 35% de los ocupados que están haciendo trabajos para los cuales tienen demasiada formación pero se adaptan y por tanto la que entras en ese proceso bueno revertirlo se necesitan decisiones políticas y de largo alcance muy digamos de mucho empuje como ahora parece ser que se quiere hacer ya finalmente con la formación profesional pero eso no veremos los resultados hasta dentro de 20 años razonablemente en términos de lo que el país necesita lo mismo sucede con la formación baja el fracaso escolar hay muchos elementos que tampoco se resuelven en el corto plazo pero en cuanto a la formación intermedia le sumas finalmente una yo siempre les decía a mis colegas bueno colegas en fin gente con la cual he hablado de esos temas en Cataluña hombre deberíais hacer una serie en TV3 en el que el protagonista sea un tornero digamos hombre porque es que si todos son médicos todos son periodistas todos son digamos grandes ejecutivos bueno pues esto es la información que recibo el chaval que tiene 12 años y por tanto ese aspecto social de que ahí iba la formación profesional el que no valía para continuar estudiando ha pesado también una barbaridad por tanto lo va sumando todo y entras en ese proceso en el cual finalmente la resultado final es claramente insatisfactorio a todas luces añadiendo lo que antes me parece que ha sido María José que lo ha comentado o ha sido María que cuando dices bueno formación superior a la que coges carreras técnicas esto es un desastre tenemos abogados politicólogos economistas sociólogos humanistas de todo yo tenía recuerdo un trabajo que hice hace 20 años sobre bueno porque sobre esos temas con la PIMEC de Cataluña una sociedad de pequeñas empresas y el vicepresidente me decía no si tienes razón yo he tenido que coger en Montblanc que es una pequeña ciudad en Cataluña que tiene una industria automovilística importante a dos licenciados en filología catalana y enseñarles a ser torneros esto 1979 hay 99 99-2000 bueno claro finalmente esa gente no sé cómo se adaptó si subieron pero en todo el caso eso cuando sumas prestigio social oferta abundante y barata objetivamente demanda creciente para protección contra el paro lo sumas todo y te resulta lo que tienes compañero también quiere una pregunta por aquí por el mientras tanto mientras que te llega el micro algún compañero nos preguntaba en el chat si colgaremos el informe por supuesto si no os ha llegado ya a través de Marina de nuestra persona del equipo de comunicación en Llorente y Cuenca os llegará inmediatamente tendréis acceso por supuesto a toda la información que ha presentado el profesor Oliver buenos días antes nada muchas gracias por la presentación mi nombre es Adrián Varela soy de Insider quería preguntar el informe ponía de relevancia las divergencias que hay entre España y el resto de Europa en materia laboral y de formación en este caso en un momento en el que los fondos Next Generation y EU son primordiales están ocupando acércate por favor un poco el micro precisamente los fondos Next Generation ocupan gran parte del debate político y también de la situación económica y las perspectivas de mejora del país en qué punto pueden esos fondos y el aporte que llegue de esos fondos resolver parte de estos problemas del mercado laboral y también de la adecuación de la formación en España respecto a esas divergencias con Europa gracias hombre esos problemas los problemas que tenemos son estructurales no son del COVID no vienen de hace 10 años lastimosamente tienen un recorrido más largo por tanto el Next Generation debería influir yo creo que lo que nos ha comentado hoy Clara en los fondos que hay para formación profesional en fin no conozco el detalle pero debe ser una partida que forma parte 2.200 millones de estos Next Generation por tanto como impulso para iniciar un proceso de cambio yo creo que pueden servir si lo hacemos y parece que con el ejemplo que tenemos de la formación profesional sí que se está haciendo bien pero los resultados vuelvo a insistir no es una cosa que podamos ver de aquí dos años esto empiezas hoy y te enteras que lo has hecho bien de aquí de años un país es como un trasatlántico gigantesco que tienes que tocar digamos la dirección un milímetro para al cabo de 20 años terminar en otro puerto del que pensabas llegar por tanto sí que deberían servir como punto de partida de un cambio estructural en el ámbito educativo de la formación profesional la universitaria y la primaria en fin digamos esto ya son harina es harina de otro costal y el envejecimiento también y la participación femenina también porque si me apuro esto está vinculado digamos mi percepción es que la participación femenina las dificultades de integración que se ve en ese gráfico de la mujer nativa tiene que ver con la ausencia de apoyo a la familia y la conciliación y por tanto las familias finalmente tienen que decidir y en algún momento lo haremos María habría que volver a aquellas curvas de tasas de actividad por edad de las mujeres y bueno sí que se están desplazando más hacia la derecha en el sentido de que a 35 años pues ya hay un 70% de mujeres que están a mercado de trabajo no es el 20 que teníamos hace 35 o 30 años pero no es masculino todavía es decir hay mucha mujer que entró en el mercado de trabajo cuando tiene 20 y pico y sale y sale porque tiene que tomar decisiones muy duras sobre su capacidad de conciliación y por tanto eso quiere decir nacimientos que no tienen lugar probablemente y en términos de envejecimiento únicamente destacar que los niños que no nazcan hoy 2021 no estarán en el mercado de trabajo en el 2040 y pico por tanto esto son decisiones de muy largo alcance en cualquiera de los temas que estamos comentando bueno es que me he quedado con al cuerpo profesor no lo puedo evitar porque claro es verdad que muchas veces pensamos en el momento actual en el que estamos pero evidentemente lo que tenemos sobre la mesa son decisiones de la España de 2050 comentan por aquí ¿qué papel tiene la empresa en la formación? o sea más allá de apoyar efectivamente formación profesional ¿hay algún papel más para la empresa en esa evolución de la formación que hemos ido comentando toda la mañana María José? yo creo que es absolutamente crítico las empresas ahora mismo tienen un foco muy importante en cómo son capaces de hacer un upskilling de sus propios empleados para que puedan evolucionar con la compañía para que puedan transformarse no olvidemos que prácticamente el 100% de las compañías están en transformación están revisando sus modelos de negocio están revisando sus modelos de adaptación al mercado y por tanto necesitan empleados que les acompañen con lo cual hoy en día para las compañías transformar a sus líderes transformar a sus empleados y tener un buen conocimiento de cuál es el mapa de talento que ellos tienen es algo absolutamente crítico prácticamente el 100% de las empresas están trabajando sobre ello unos con más valentía otros con menos los que se adapten más rápidamente pues serán capaces de posicionarse mejor en el mercado pero yo creo que el papel de las empresas hoy en esa parte de formación de tener claro cuál es el rol del empleado en su propio aprendizaje y cómo la empresa la acompaña en ese propio aprendizaje para que su empleo sea sostenible en el tiempo y de nuestra propia responsabilidad en cómo colaboramos también con el sector público para que todo eso también se produzca de un modo extraordinario porque es verdad que estamos viendo muchas iniciativas y deberíamos ser capaces de unificar iniciativas para que realmente transformemos nuestro talento y seamos más competitivos Pues muchísimas gracias con esto voy a lanzar porque ya estamos absolutamente fuera de tiempo no sé si alguna otra cuestión en la sala por el chat no tenemos ninguna podemos dar entonces por cerrado os pediría una palabra prometido es que me da mucho miedo lanzar otra pregunta más a vosotros pero en una palabra un mensaje de esperanza después de toda la mañana que llevamos si hay margen para la esperanza Hombre yo creo que el solo hecho de que estemos discutiendo esos temas lo indica digamos lo peor que puede pasarle a un país o a un individuo es no reconocer que tiene determinadas dificultades que abordar yo creo que ahora hay un consenso por ejemplo en el tema de la formación profesional que no había hace 20 años te aseguro que no existía o hace 30 y el diagnóstico era el mismo bueno digamos esto ha avanzado y se están poniendo digamoslo así escalones para subir más y el primero para mí esto es un diagnóstico compartido porque si hay un diagnóstico compartido las medidas acaban saliendo ahí me quedo María José oportunidad también y aprovechamiento y camino sobre todo genial pues muchísimas gracias me quedo con vuestras palabras gracias gracias a todos los que nos habéis acompañado este casa extendidos en el tiempo gracias a todos los que estáis aquí también hay otra pregunta un consejo para los jóvenes un consejo para los jóvenes aquí al palo al palo al palo en una palabra yo a mis estudiantes les digo cuando veo la pirámide demográfica no se preocupen mucho trabajen estudien fuerte porque tienen un mercado de trabajo mucho más limpio del que tuvieron sus hermanos mayores el de los 80 de los 90 que haya habido una pletora de baby boomers y mujeres incorporando ese mercado de trabajo que hacía dificilísimo encontrar empleo para los jóvenes no es el caso ahora ahora es más el ajuste oferta de demanda es decir que tengan las cualificaciones adecuadas por tanto que estudien y que sobre todo estudien en ámbitos vinculados a los cambios tecnológicos que estamos en curso ahí digamos es un pecado no estar preocupada por esos temas pero jamás yo diría los jóvenes en España han tenido una situación demográfica tan favorable para su futuro personal otra cuestión es el colectivo eso para eso para el siguiente índice yo diría lo primero que no tengan miedo yo creo que hay gente que está muy desesperada y muy desmotivada porque lo están intentando yo les diría que no están solos que busquen ayuda nosotros en nuestras oficinas de Mampa o RUP todos los días nuestros consultores están ayudando a la gente Cámara de Comercio también que aprovechen todos los recursos que tienen a su disposición hoy en día yo creo que es más fácil que nunca acceder a YouTube a Instagram hay muchísimos recursos a Coursera es decir tienen muchos recursos para conseguir formación experiencia y saber cómo moverse y a partir de ahí pues efectivamente yo creo que tienen una gran oportunidad y las empresas están buscando personas entonces cómo se adecúan ahí estamos a su disposición para ayudarles a encontrar su camino me quedo con esto Lucía Palacios discúlpame te pasamos luego offline ella nos pide el nivel de desempleo por nivel formativo que creo que se lo podemos pasar si no luego para no extendernos en esto ahora ya sí prometido nos despedimos muchísimas gracias a todos habéis sido súper generosos hoy por atendernos tanto tiempo por tantas preguntas por tantas cuestiones habéis sido muy generosos también los que nos habéis acompañado aquí en la sala y os queremos agradecer en nombre de Manpower Group que nos hayáis acompañado en esta presentación del índice 60 y todos los que vendrán muchas gracias a todos los que vendrán 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 ¡Gracias!